Música Hace poco más de 5 años fue la operación Plomo Fundido Parece como que la historia se repite de un modo casi mimético Porque entonces también hubo más de mil asesinados Más del 20% de ellos niños Hubo decenas de miles de desplazados Exactamente como ahora Y la justificación siempre es la misma De que Israel está siendo agredida Ignorándose de que el pueblo palestino Está siendo objeto de un exterminio sistemático Que lleva décadas Que aparte Israel sigue avanzando sobre los terteros palestinos Estableciendo colonias Estableciendo mecanismos de apartheid Por tanto el sentimiento es de horror y de gran vergüenza Gran vergüenza como ser humano De que esto puede ocurrir Y más aún que esto lo esté haciendo Gente de religión judía Y que como sabemos fue objeto del mayor holocausto Que ha habido en la historia de la humanidad Entonces la primera reacción que uno tiene Es descreer de la especie humana Esto es lo primero que sucede Pero después están los que resisten Están los que se quejan Están los que pelean Están muchos judíos que están indignados Con esta historia Tanto de Israel como del resto del mundo Y por eso estamos aquí Estamos tratando de que nuestro pequeño gritito Demuestre indignación por lo menos Bueno y como yo soy abogado Lo que estamos pensando con muchos abogados Es tratar de que no pase esta situación Como la que sucedió en esto Que decía el plomo fundido o anteriores En la que las cosas suceden Y parecería que no hay ninguna respuesta La comunidad internacional sigue teniendo la misma reacción Obviamente que aquí si hubiera una decisión Por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas La Corte Penal Internacional Podría estar investigando estos hechos Hay responsables muy claramente establecidos Sin embargo no podemos contar con eso No se necesita ninguna dote profética Para saber que esto no va a ocurrir Que una vez cumplido esta política de destrucción Las cosas volverán a ser nuevamente como antes Hasta la próxima Por tanto la idea es pensar Como desde la protesta Por supuesto necesaria Desde la movilización Desde el grito Pasamos a tratar de estructurar Acciones concretas Que por lo menos le hagan sentir Al pueblo palestino Y también a los judíos del mundo Que se oponen a este horror De que se pretende por lo menos hacer justicia Y en este sentido Nosotros la idea que tenemos Es tratar en todos los lugares que podamos De interponer querellas En base a este conocido principio De justicia universal Precisamente El principio que sirve a las víctimas Y que no depende de la voluntad de los Estados Que tan importante ha sido De la reforma que hizo el Partido Popular De la ley de justicia universal Que se encuentran entre dichos Si va a continuar o no En todo caso esa causa Hay que llevarle Tomarle nuevos elementos Y lo que esperamos Y lo que esperamos Que este principio De justicia universal Que ya forma parte Del derecho internacional Del derecho penal internacional Del derecho internacional De los derechos humanos Se ha llevado adelante En otros países también ¿Qué distinto sería el futuro? ¿Qué distinto podríamos pensar A la humanidad Si ante hecho de esta barbarie Como la que estamos viviendo Se interpusieron querellas En distintos lugares del mundo Pidiendo la detención De Netanyahu, por ejemplo De Lieberman Y de los que están dirigiendo Este operativo Bueno, eso es lo que te puedo decir Con un sentimiento De profunda tristeza Y de vergüenza Por lo que está pasando Porque además Tengo ascendencia judía Y eso me causa Aún si se puede más dolor Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!